Bueno, vamos a cerrar. Los caminos de valor del campo, pero no me lo hacen. Vamos, che, que nos vamos a la piedra. Gracias a Prima. Vamos a la calle. Gracias a Prima, Che. Gracias a Prima. 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 Y ahora Gracias a Prima. Gracias a Prima. Gracias a Prima. que 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 aborreciste, y ahora estás enjaulado, borracho, sin alpiste, ¿quién va a concebir tanta maña sensación? El que se burla de tu mediocre pretensión, y aunque solo como este es algo que va, soy tan rico, rico con, soy tan rico, rico con, soy tan rico, rico con, mi libertad, mi libertad. ¡Gracias!